Impulsar el desarrollo de tu hijo es muy fácil. Kinedu es una aplicación que proporciona una guía de actividades y ejercicios para apoyar el desarrollo del bebé desde el embarazo hasta los 4 años de edad. Cuenta con videos y artículos sobre la importancia del adecuado desarrollo en la primera infancia. Permite registrar los avances de tu bebé para dar seguimiento a su crecimiento con gráficas de progreso por cada área. Kinedu ya cuenta con más de 2 millones de descargas en 180 países. La maternidad es más sencilla en la era digital. Kinedu ya cuenta con más de 2 millones de descargas de progreso.